bueno 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 nuevo vídeo nos acercamos ya al final se espera una batalla mega épica yo diría que la más épica de todas sus dos que es el rey de marfil quemado el rey quemado de marfil fijaros que yo tengo aquí mis adeptos mirar 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 esto como descendemos al puñetero infierno entonces los adeptos se vienen conmigo que lo sigo reclutando a través de todos los niveles y van apareciendo de cuatro puertas infernales como lo queréis llamar por guerreros la primera fase es carganos a los tíos estos yo os recomiendo matar primero si podéis a los que tiran fuego entonces los nuestros nuestros adeptos que se vaya que nos vayan ayudando a quitarnos a los pesados estos ojo quedan bastante fuerte entonces yo he venido con un arma de daño masivo me curo venga a ver ojo que me viene otro y otro es que ojito que cuando te vienen dos o tres y se te juntan me voy corriendo y me voy a por el de magia venga afuera uff no me ha dado porque me ha aparecido la virgen venga veis por cierto mientras voy matando veis que ha habido una puerta por ahí que la ha congelado uno de los míos la cosa es que nuestros guerreros veis esta puerta la ha congelado y así ya nos aparecen más más malos entonces se salen como de la lucha los nuestros pero a cambio van congelando puertas mira otro otro que va a congelar otra puerta entonces la cosa es aguantar hasta que se congelan todas ves ahí va ahí va la va a congelar y de ahí ya no sale nadie más y cargándonos gente hasta que las cuatro está congeladas a ver me curo venga 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 a ver el del fuego pesa o qué es déjame coño déjame venga a ver venga toma por saco me lo he cargado no no me lo he cargado a ese la cargaste perfecto a ver por poco me mata en la otro menos venga vamos a por los de fuego me comió del otro joder vale a otro otro que va aquí a cerrar otra puerta mira, otro que va a congelar, perfecto, con eso ya son tres nos quedan dos guerreros, un guerrero y una puerta venga a ver, vamos a ver, vamos a por él que también me interesa que no le quiten mucha vida al otro, perfecto, entonces ahora va a aparecer el jefe final, vale, que es el rey yo me voy a cambiar el arma a un arma más rápida porque es lo que nos interesa este tío me va a echar una mano, me voy a chetar, punto número uno, porque la batalla es complicada, ya os lo aviso y lo que voy a hacer, a ver dónde me pongo, aquí mismo, yo me voy a esconder para que vaya por él, a por el pelel este que tenemos de ayudante, y a mí me deje en paz y le puedo dar por la espalda o sea, un poco táctica asquerosa, pero es lo que hay, ojito, que parece un samurai el tío este déjame, 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 coño, como que da unas hostias del copón venga, ve a por el otro, anda epa, hay que saltar hacia delante, cuando salta, nosotros hacia delante pero déjame en paz, pero ve a por el otro coño venga, ahí le damos, aprovechamos me curo, me enterré al otro pobre venga, 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 venga venga, está bien ahora, ahora, ahora hay que aprovechar, ahora hay que aprovechar aunque ya se acaba de chetar, ¿vale? o sea, va a durar cero en nuestro combate, pero bueno mirad, mirad, le queda poco, le queda poco le queda poco le quedan dos toques ojo va a aprovechar, a ver ya se lo ha cargado, mierda salto, y ahora ya me curo y creo que ya vamos, vamos, perfecto perfecto, perfecto pues así se pasa el rey quemado, chavales hasta el siguiente episodio